¿Eres de los que cree que la universidad solo enseña? La universidad también aprende. Aprende a reconocer nuestras diferencias y nuestros intereses. Aprende a transformarse. Y aprende de todos nosotros. Porque solo en equipo podemos alcanzar la excelencia. Visita la página lauaprende.unal.edu.co y participa en la transformación de nuestra universidad. Sabemos que tienes mucho para enseñar.